Durante dos semanas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería facilitó que los productores quienes tuvieron afectación en la florea de las plantaciones de café por la sequía se registraran en las agencias de San Cidro del General Ipejivalle. Esto luego de una reunión que se llevó a cabo el 3 de octubre, donde llegaron 147 afectados por esta situación y que perjudicará significativamente la producción y por ende tendrán una disminución en sus ingresos. Estos, más los 1.425 productores que llegaron durante el plazo establecido, suman 1.572 caficultores afectados. Se atendieron estos productores en esa fecha. En ese momento surgió la inquietud de que esto fue un movimiento, una convocatoria que ellos mismos hicieron, pero que esto generaba que muchos productores con igual afectación no habían quedado registrados ese día. Por lo tanto, anunciamos que se habilitaría un espacio de unas dos semanas en las agencias de extensión de San Cidro y de Ipejivalle para que el resto de productores afectados se registraran. Entonces, hicimos ese proceso. En realidad acá tuvimos inclusive filas de productores algunos días. Esos datos y la situación son conocidos tanto por la Junta Erectiva del Icafé como también de la viceministra de Agricultura, Ivania Quesada. En este momento esa información se está digitalizando porque para efecto de cualquier toma de decisión y de la administración de la misma requerimos que esté en forma digital. Mientras tanto, ese es un tema que la Comisión Regional de Icafé está manejando. Es un tema inclusive que ya ha sido abordado a nivel de la Junta Directiva del Icafé en la semana anterior. La señora viceministra, doña Ivania Quesada, ha estado también sobre el tema. En este momento lo que podemos decir es que hay una gestión de la señora viceministra buscando alternativas a nivel de lo que es el fideicomiso cafetalero para ver si es posible a partir de esa herramienta que es con la que cuenta en este momento el Estado, se puede buscar alguna alternativa de apoyo a esos productores. En este momento los datos aportados por los productores se están confrontando con los que tiene el Icafé y la idea es también conocer el tema deudas que tiene este grupo por medio del Sistema Financiero Nacional. Por otro lado, esto implica también que con la lista de estos 1.572 productores tenemos que confrontarlo con la información que mantiene el Icafé. El Icafé tiene información registrada del efecto de la sequía en toda esta zona, lo tiene mapeado e inclusive está haciendo un estudio de los efectos del cambio climático en café, que esa es una información básica para también tomar decisiones. Y el otro tema también es que con esta lista de productores también tendremos que hacer las consultas al sistema financiero, porque lo que se está argumentando es que hay deudas, pero necesitamos cuantificar esas deudas también para ver si hay posibilidades de alguna solución de apoyo. Por ello en el MAM continúa las gestiones para buscar una solución. Por lo tanto, en este momento lo que hay son gestiones, no podemos garantizar de que va a haber una ayuda con determinadas características, sino más bien de que si hay una gestión, hay un interés muy claro de la señora viceministra buscando alguna alternativa que en su momento la estaremos comunicando. Cabe indicar que ante este panorama la Comisión Regional del Café ya elevó a los jerarcas del MAC una nota, donde soliciten que se proceda a la condonación de deudas acumuladas actuales. Se subsidie el porcentaje de pérdidas estimadas a la disminución en la producción e invitar a la viceministra que esté en Pérez Celedón y conozca más de cerca este tema.